Hoy les daré a conocer el enlace covalente polar, para ello lo haré mediante la estructura de Lewis. Para hacer este enlace tomaré un elemento del grupo 7A que es el cloro y uno del grupo 7A también que es el floro. Para hacer este tipo de enlace será solo entre no metales. La F que representa lo que es el floro y el CL que es el cloro. Para hacer este enlace será sobre 4.0 de electronegatividad y esto 3.0. Se le ponen lo que son los electrones de valencia. En conclusión, el floro que es más electronegativo con 4.0 tiende a traer un electrón del cloro y se convierte en ion negativo. El cloro es menos electronegativo y tiende a ceder un electrón al floro y se convierte en ion positivo.